Estas son las caras de los 35 jóvenes de la región que se sumergen en el programa Campus Talento y Empleo Digital, una iniciativa que organiza la Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha y que cuenta con el respaldo y el apoyo del gobierno regional y el Instituto de Economía Digital ICEM. ¿Y en qué consiste? Pues nada más y nada menos que en formar una unidad de talento digital para conseguir que las empresas sean más competitivas y puedan adaptarse así a las necesidades del mercado actual. ¿Quieren ponerse los dientes largos? Pues tomen nota de la aventura en la que se sumergen. La primera es un máster de marketing y negocio digital impartido por una de las mejores escuelas de negocio de nuestro país en este ámbito, ICEM ESIC. Después de tres meses y medio de formación intensa que se realiza aquí en nuestras instalaciones, nuestros jóvenes podrán disfrutar de una semana de inmersión en inglés y bueno yo creo que es una de las disciplinas y de las habilidades más importantes hoy para poder empezar en el mercado laboral. Después contarán con una semana, es un viaje de estudios, un study trip que llamamos, donde los jóvenes podrán visitar empresas y podrán tener contacto con diferentes empresas, todas del ámbito del negocio digital y del marketing digital. Y posteriormente y una parte muy interesante, tres meses de una beca de prácticas en empresas de la región que están necesitadas de estos perfiles. Y después de todas estas fases podrá ser un trampolín para encontrar el tan ansiado puesto de trabajo? Que saldrán jóvenes profesionales muy preparados, que de verdad tendrán empleabilidad sí o sí, porque es de verdad lo que se está demandando en el mercado, pero que también van a ayudar a las empresas de esta comunidad a que sean más competitivas y a desarrollar esta transformación digital. Una oportunidad que suena bien y que está dentro del programa de garantía juvenil que pone en marcha el Ejecutivo Regional. El requisito es ser menor de 35 años y también ser beneficiario de este sistema. Un plan que cuenta con un respaldo presupuestario de 8 millones de euros del Ejecutivo Regional y en el que ya se han presentado 300 proyectos, aunque seleccionados 26. Este campus del talento y empleo digital es uno de ellos. 26 han sido los subvencionados con un mínimo de 60.000 euros y un máximo, como es este caso, de en torno a los 500.000. Enhorabuena a los 35 jóvenes que comienzan su formación en el ámbito digital y suerte en esta etapa.